Profesor Nelson Brito, director técnico del Centro Deportivo Almedo para Zona Deportiva Río Bamba. Profesor, se disputó un compromiso muy vibrante en Guayaquil ante el elenco de la ciudad. Lamentablemente no se pudo sacar un resultado positivo que se tenía la expectativa para tratar de pelear todavía la categoría. Profesor, bienvenido. Buenas tardes. Sí, lamentablemente hay situaciones que ya rayan en lo ridículo, porque no solamente que nos pitaron o le dieron al Guayaquil City un gol totalmente viciado de nulidad, como a todo el país le consta, sino que lamentablemente no somos de los que nos quejamos por los arbitrajes, pero creo que quedan las claras que del árbol caído quieren hacer todo el mundo leña. Ahora les tocó a los árbitros en este partido, sobre todo hubo tres jugadas puntuales que nosotros remarcamos como una retaliación, no sé qué tipo de problema tienen con el Centro Deportivo Almedo, porque nos pitan, pero cosas inauditas, de verdad enojan, porque fíjense que, más allá del análisis que pueden hacer ustedes los periodistas, pero para nosotros en el primer, en el penal que nos pitan en contra, pues más bien es el delantero el que arrima su brazo y mete su brazo, y más bien Marlon trata de evitar. Después de eso, caer en el área es típico de los delanteros, excepto los nuestros, porque nosotros tuvimos dos opciones en las que fueron tomados tanto Renni como José Miguel de la cintura, y sin embargo nosotros no somos de fingir ni de tirarnos al piso como hacen otros delanteros, pensando siempre en poder marcar. Después, hay una jugada en el segundo gol de ellos que el árbitro Rodi Zambrano, al capitán mío y a los jugadores, y era cerca de la zona técnica donde yo estaba, nos dice a todos que se tiene que reiniciar con el silbato. Sucede que entregamos el balón y no se juega con el silbato. Ahí quizás falta un poquito más de viveza del elemento del Olmedo. No, no creo, porque si hay alguien que determina las reglas de juego es el árbitro el que tiene que hacer respetar. Entonces, ¿por dónde pasa la cosa? A nosotros nos dicen que sin el silbato no se juega, mientras marcan el gol ahí sí sirvió. Y lo otro, lo más ridículo de todo es que nos den un gol por válido, que ustedes, la prensa y todo el mundo sabe que nunca entró, y nunca va a entrar un balón. Hablamos del tercer gol de Guayaquil, sí. Exacto, entonces, sin embargo nosotros hemos mostrado interés, después de eso nos repusimos, debimos haber, a mi modo de ver, por lo menos era por ser justos que en el fútbol no se cuenta eso, pero debíamos haber por lo menos regresado a nuestra ciudad de Río Bamba, por lo menos con un 2-2, con un punto que de alguna manera hablaba de justicia, pero lamentablemente estos imponderables hacen que nosotros nos sintamos siempre desprotegidos, hay animadversión hacia el club, hay problemas que vienen de atrás, que nosotros no tenemos por qué pagar las consecuencias, sin embargo las estamos sufriendo. Pero más allá de eso nos creemos lo suficientemente profesionales y varoncitos como para sacar esto adelante, dando la cara y sobre todo viendo que mi equipo, los chicos, los jugadores, están total y absolutamente entregados al trabajo, eso nos satisface. Ustedes deben haber notado la actitud que tienen ellos desde el primer cotejo contra Aucas, este segundo contra Guayaquil City fue totalmente distinto y en ese sentido estamos trabajando en rescatar la parte anímica y después remarcar los puntos fuertes nuestros y atacar sobre los débiles de los rivales. Una lástima, profe, también que no se pudo inscribir en el libro de pases anterior a más elementos que ayuden a contribuir en lo que se tenía planificado el pelear a la categoría y que hoy por hoy usted como nuevo cuerpo técnico trata de hacer lo humanamente posible con el grupo de muchachos que tiene. ¿Esa situación ha incomodado tal vez lo que tenía planificado en lo personal, profe? Estamos ya en esta semana cumpliendo un mes de trabajo y desde nuestra llegada hemos pedido que se habiliten a los jugadores, sobre todo a los jugadores jóvenes, a los jugadores que son de nuestra cantera, a jugadores que hemos incorporado y que hemos visto que tienen condiciones. Entonces... ¿Y que pueden tener buena proyección para el próximo año? Por supuesto, no sé si a ustedes, pero a nosotros sí nos parece ridículo que un plantel profesional tenga una variante o dos. O sea, porque en la constitución de la República del Ecuador y en los derechos humanos del planeta Tierra y más aún del planeta fútbol, no se puede objetar el que un jugador juvenil menos no pueda ser inscrito, no pueda trabajar. Porque esto para nosotros es una profesión, igual que la suya, igual que la de todos, respetable, por supuesto, todos. Sin embargo, se mira por encima del hombro, se habilitan otros jugadores, a nosotros no. Jugadores juveniles que nosotros hemos promovido porque les hemos estado viendo, ustedes saben, desde... Que hubiesen ayudado de gran manera, para lo que sea. Pero por supuesto, ya con dos, tres variantes, como estuvimos en el partido último, con cuatro, tuvimos que echar mano incluso de un jugador que todavía estaba con alguna molestia, un tipo de lesión media complicada. Pero por lo menos ya pudimos refrescar las líneas en algo, ¿no? Entonces, los chicos, los nuevos, los jóvenes, que tienen toda la polenta, las ganas, el ímpetu, no son habilitados. Entonces, estamos seguros que para esta semana vamos a tenerlos ya. Ese ha sido el ofrecimiento de la Liga Pro, con la nueva dirigencia. Así es que, en ese sentido, bueno, vamos a estar un poco más protegidos. De seguro, hoy se tratará ya de ir definiendo el once posible que estará en este fin de semana acá en el Olímpico de Ríos. Sí, precisamente, en esta semana hemos encaminado los trabajos en eso. Este día, por supuesto, es uno más de trabajo, es importante, la práctica más importante de fútbol, porque hemos trabajado durante la semana, ustedes saben, desde el día lunes. Ventajosamente, ahora sí contamos ya, repito, con el plantel, digamos, completo. Profe, en este once titular, ¿reaparecerá la presencia de Gabriel Ceballos o se seguirá dando la confianza a Quiñones? Bueno, ese es un tema que estamos manejando. José Gabriel, a raíz de su reincorporación, le voy a llamar, lo mismo que Jonathan Ferrari. Bueno, pues, de hecho, son aportes importantes, pero vamos a tomar decisiones en función del equipo, no en función de jugadores. Vamos a tomar decisiones en función de ganar el partido, no solamente de que uno u otro jugador juegue. Para nosotros, ojalá, repito, los 20 jugadores son importantes. Y vamos a echar mano de lo mejor que tenemos, por supuesto, como no puede ser de otra manera cuando hay un cuerpo técnico como el nuestro que siempre, y ustedes nos conocen, que siempre hemos hecho lo mejor en todos los equipos que hemos manejado. Esperemos lo mejor, entonces, profe, este fin de semana, que el equipo pueda conseguir un resultado jugando de local y ante su afición, porque ya podrá venir la hinchada a alentar al equipo de sus amores. Nos place mucho eso, de verdad, darle un alegrón a la gente ahora que puede, a la hinchada que puede ingresar. Para nosotros va a ser una motivación más todavía y brindarle este triunfo a ellos que han venido sufriendo igual que nosotros durante toda la temporada. Así es que vamos a ofrecer, repito, este resultado, que Dios mediante sea positivo para nosotros. Éxito, profe. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias!